muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras información amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el diputado y periodista del partido de la liberación dominicana pld el idio báez pidió a la senadora melania salvador hacer caso rechazo del proyecto de ley que sometió el cual entre otros puntos limitaría la libertad de expresión báez quien preside la comisión permanente de medios de comunicación de la cámara de diputados indicó que la senadora debería retirar el proyecto para mejorarlo para consensuarlo para construir un consenso general sin que el proyecto atente en contra del derecho a la expresión y a la libre expresión de las ideas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias